La mañana cuando nos levantamos, yo me levanto siempre tarde de las 9 para adelante, él guarda la guaguita ahí, iba a pasar a Tenares, a botar ahí un escombro de un amigo que lo vino a buscar, él guarda la batería aquí y entra todos los días por la mañana a las 8 a buscarla. Cuando ahí vino, que vino a abrir la puerta para buscar la batería, lo primero que se topó fue con él, con una pistola, le tiró cuatro tiros, uno pegó allá, y el hijo mío se plantó en la puerta y le dijo, no tire para allá que mami está ahí, para que evite problemas que no sean más grandes. Usted no lo va a matar aquí, tío váyanse para allá, usted no va a salir, yo no voy a dejar que lo maten. Tío, tense tranquilo, tense tranquilo que no va a entrar para acá, él se va a quedar ahí. ¿Qué otra? No tire para acá, que mami está ahí, el problema va a ser más grande. Se paró como un soldado, como un soldado en la puerta y no dejó que él entrara. Y después está ahí, el hermano mío está aquí como a las 6 de la tarde, salió a llevar un amigo para allá y para allá lo acechó, lo acechó en un carro y dos motores, andaba con un grupo y ahí, di que lo chocó, no sé, ahí fue con el motor y para tumbarlo, le partió una pierna y él se bajó, se iban a bajar los dos en el suelo con una pierna partida, di que estaban batallando y ahí él conoció que no podía con él porque era guapito, era espantadito, de frente nadie le hacía nada porque él se espantaba por aquí, se espantaba por allí, pero él lo traicionó, él lo traicionó y le dio 16 tiros por la espalda cuando vio que él ni con las piernas partidas se resistía y le hablaba y cuando pasó por ahí, pues la uno le hizo a toda la gente, le hizo así, que ya lo había matado y bajó y así mismo. Y en la hora de la mañana bajé al palacio, puse la querella, traje una cita y esperando un Ficay, no subieron a buscarlo, sí, en la hora de la mañana, a las 10 de la mañana porque el caso fue a las 8 y él vino matándolo a las 6 y nadie me hizo caso, me dieron la carta, él bajó a las 2 con la carta, le dijeron que volviera a las 4, bajó a las 4 esperando la orden del Ficay para venir a buscarlo con una pistola ilegal, llevamos hasta los caquillos, con una pistola ilegal y nadie hizo nada.